En el mapa genético de Isla Murillo Saavedra, vinieron impresos los cromosomas de su vocación musical. Nieta e hija de artistas, apenas pudo captar las particularidades de su entorno familiar, hizo de la música su mejor medio de expresión. Yo me paraba atrás de ellos para compartir. O sea, noté que desde muy tierna la música la disfrutaba, la vivía. Y me fue gustando de a poco, aunque mi madre siempre se opuso a que elija la carrera de artista. Siempre me decía, yo te dejo cantar, pero siempre y cuando tú me des el título en algo que tú elijas, primero bachiller y después alguna otra profesión y luego podrás cantar. Sin embargo, fue su madre, la gran Fresia Saavedra, quien la fue introduciendo al mundo del arte, buscándole matrícula en las mejores academias de danza españolas, ballet, folclor y todo cuanto contribuyece al lucimiento de su pequeña hija, que ya a los cinco años de edad se robaba sonoros aplausos del público, marcando el ritmo de la orquesta con un cencerro obsequiado por su padre. Yo considero que a ella le gustaba este tipo de expresiones, que yo las pueda participar en, pero no en el escenario, o sea, yo calculo luego después y hacer conciencia de todas las cosas. Ella quería ver una profesional y desde luego consiguió, hasta llegar al bachillerato y hasta cuarto de medicina, que llegué y tuve que elegir. Entonces, realmente me puse, ya conscientemente, ya me puse a analizar el asunto. Dije, ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué más le conviene a Hilda Murillo? ¿Ser buena en una o ser regular en dos carreras? Entonces, como algunos dicen, ¿qué? ¿Por ser más fácil la música? No, no por ser más fácil, porque esto a mí me ha permitido también hacer estudios. Estudios, muchas situaciones que el artista tiene que prepararse para llegar a donde uno quiere llegar, al estrellato, si se puede decir. Aunque yo pienso que con 50 años de carrera todavía no he conseguido lo que yo quiero. Tal vez soy demasiado exigente. La pasión que él la siente por la música la lleva a evaluar muy concretamente las satisfacciones que su carrera le ha proporcionado y los hitos que fueron marcando su ascenso desde que empezó hasta que antes de cumplir sus 18 años se convirtió en figura internacional con la interpretación de la canción Palabras. Pero una de las etapas que realmente recuerdo mucho y que para mí ha sido una gran satisfacción primeramente participar en un evento de entrega de premios en los Estados Unidos donde participaba al lado de figuras como Angélica María, Sofi, Luisa María Güell, artistas que ya tienen una trayectoria y un sitial ganado en el norte. Y lógicamente llegaba como una niña sin horizonte y lógicamente desde que entré, aunque palabras, palabras fue mi camino abierto al éxito, nunca me imaginé que iba a ganar un premio. Muchos me preguntaron que no tenías confianza. Bueno, había atrás, figuras, voces, gente de otros países que lógicamente se iban a dar a los suyos. No tenía a nadie con quien sentir un respaldo, un apoyo, ¿no verdad? No me imaginé nunca que iba a recibir ese premio. Oh, sorpresa para mí, no llegué porque mi actual esposo, amigos en ese entonces, me dijo, fíjese, hay mucha gente extranjera. Dele gracias que usted ha estado nominada, pero yo pienso que el premio no va a ser para Ecuador. Tal vez en eso me puse a analizar y dije, bueno, de pronto tiene razón. Y no llegué, no fui, pero estaba atenta a lo que pudiera darse en esa noche. Cuando mi esposo, como dije actualmente, me llama y me dice, Hilda, ganamos Ecuador, ganó el premio. Yo me sentía que estaba en la gloria. A ese sitial había llegado sola, por su propio esfuerzo, accediendo al máximo galardón en un evento internacional en el que competía con luminosas figuras continentales. Y desde entonces, la joven cantante empezó a ser identificada como la triunfadora de América. Varios países reclamaron su presencia. Fue un reto para mí, porque desde ese entonces, Hilda Murillo se abrió camino. Se abrió camino a nivel internacional, llamemos Puerto Rico, República Dominicana, México, inclusive todos los Estados Unidos. Tal puedo decir que palabras, palabras, es un clásico de Hilda Murillo. Que queriéndolo sacar de mi repertorio, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la gente siempre querrá escuchar esa canción y muchas otras que posteriormente, a palabras, palabras, estuvieron en primer lugar. Ya abriéndose en el camino, comenzaron a funcionar otras canciones que voy a hacer con este amor y muchas otras canciones que hice al momento y gracias a ellas subsiste Hilda Murillo a nivel internacional. Al preguntarle con qué respaldo empresarial discográfico contaba para la difusión internacional de sus grabaciones, ella responde. Tenía una empresa pequeña, Feroz Guzmán, que tenía su representante en los Estados Unidos, Remo Records. Para él, como artista de esa empresa, de Remo Records, era un prestigio saber que se ganaba un premio importante de un artista ecuatoriano al cual Remo Records representaba. Y de ahí pues me vinieron muchas propuestas de otras empresas, pero como siempre he sido fiel a la causa, me mantuve con Feroz Guzmán, que realmente no tenía el alcance internacional, pero en ese entonces tal vez no teníamos una guía para decir, no, corte esta situación, nos conviene una empresa internacional. Pero sin embargo, con todo y eso, los discos de Hilda Murillo, aún cuando paso por algún lugar de los Estados Unidos, Miami, cualquier lugar de la Florida, hasta Nueva York, Los Ángeles, en cualquier lugar entro y encuentro siempre un disco que se llama Palabras, Palabras. O sea, ese disco creo que se mantendrá por siempre. Paralelamente a su carrera artística, Hilda Murillo fue desarrollando una interesante personalidad que dentro o fuera de los escenarios la distingue como profesional seria, preocupada por mantener su alta calidad, haciendo valer sus derechos y los de otros artistas nacionales. Yo creo que la constancia de mi trabajo me ha hecho aprender muchas cosas. El hecho de surgir o de querer mantenerme me obligó a aprender muchas cosas de la vida que hoy las he puesto en práctica. Pienso y siempre aconsejo a los artistas jóvenes que la constancia hace lograr muchas cosas interesantes que no las ves tal vez en el momento, sino cuando avanzando los años entonces uno se da cuenta y más aún cuando uno llega a una cierta edad en que vienen los nuevos talentos. Competir con esos nuevos talentos es difícil más que todo en nuestro medio. porque si hablamos a nivel internacional México hay un gran respeto para los artistas que tienen su trayectoria. Aquí hay que luchar mucho para mantener ese respeto, para mantener que esta gente joven que sale recién conozca a estas figuras en el caso mío que tengo tantos años en los escenarios. Me ha costado mucho, es verdad, hasta lágrimas. La vida la puso a prueba cuando en un periodo no muy lejano una grave dolencia afectó seriamente su garganta poniendo en riesgo todas sus aspiraciones artísticas y humanas. Estuve a punto de perder la voz en su momento y lo único que pude hacer es pedirle a Dios que no me quite lo que me dio. Pasé momentos muy duros pero mi fe mi constancia mi valor de seguir en lo que me gusta hizo que yo recuperara mi voz a través de una operación y así he seguido adelante hasta los actuales momentos. En una ocasión anuncié a través de la prensa que me retiraba que me retiraba por ciertas situaciones justamente de enfermedad. Yo pensé que que ya Ilda Murillo moría ahí pero como dije mi constancia y el deseo de mantenerme de seguir por el camino de la música hizo que yo a través de la confianza que tuve del doctor Gustavo Sandoval que fue quien me operó y le doy gracias y le digo después de Dios usted. En ganas de mantener su prestigio y de salir airosa de la competencia que actualmente se le plantea también su rostro y su cuerpo han experimentado la metamorfosis del quirófano lo cual afirma la interesa con la que ella asume los retos del presente. No por vanidad sino también por tener una mejor presencia mucha gente me han dicho tal vez por querer competir con gente joven o con rostros frescos bonitos le digo mira yo no me considero una mujer bonita soy una mujer que vendo es mi imagen artística jamás nunca desde que me inicié nunca enseñé ni piernas ni cuerpo ni nada yo mostraba era mi arte y es como me he mostrado hasta los actuales momentos pero si he recurrido a cierta cirugía por la necesidad de mantener una frescura ante el público no me he puesto a analizar realmente la hilda de ayer y la hilda de hoy simplemente lo que hago es lucir bien lucir bien como estoy y gracias pues a un compañero amigo del alma que ha estado conmigo en todos los buenos y malos momentos que es mi estilista Jorge Guerra con él tengo 45 años de atenderme en maquillaje en cuestión de peinados de cambios de look diferentes eso también es parte y se lo agradezco a él en su vida personal hilda burillo casada con el empresario de espectáculos pio cupelo es madre de dos hijas y dos veces abuela el encuentro con quien desde hace 37 años es su esposo y ahora su manager de la carrera la ubica otra vez en nueva york a pio la conocí en nueva york entre mis tantos viajes que hacía acompañada de mi madre porque toda la vida estuve con mi mamá acompañada sea que viajábamos las dos porque las dos teníamos actuaciones o porque yo tenía actuaciones ella me acompañaba siempre fue como quien dice mi manager en los primeros años ¿no? y de ahí lógicamente conocí mucha gente mucha gente y si consideré necesario tener a una persona que manejara mi carrera y yo veía en él cómo mantenía su actividad aparte de eso que estaba en el país que todos sueñan llegar a Estados Unidos donde es la meca de los artistas en agosto cumplimos 37 años de casado como digo entre las buenas y malas entre tirones y jalones dentro de la carrera también porque forma parte ahora de lo mío como manager es director de mi programa el segundo programa que hago en televisión porque el primero fue hora y media con Hilda Murillo en Telesistema ahora Telesistema y ahora pues es el director del contenido del show de Hilda se trata del programa que semanalmente se transmite con excelente sintonía por la señal de Coavisa Internacional para los Estados Unidos Canadá España Italia y algunos países de América y Europa sigue proyectándola a otros públicos que aprecian su calidad y la de nuevos valores de la música nacional a quienes ella suele promover sin egoísmos llegamos a los Estados Unidos llegamos a Europa no a todos pero ciertos países como España como Italia y algunos otros países que a través de los correos que recibimos logramos captar hasta donde llega la sintonía de muchos ecuatorianos y no ecuatorianos también porque pensábamos que solamente el programa era dedicado para ecuatorianos pero cuando ahora poco hicimos me hicieron una invitación para ser mariscal en Los Ángeles compartí con mucha gente de otros países Argentina República Dominicana colombianos peruanos también llegaba la señal a Perú y vimos la necesidad inclusive de cambiar ciertos tópicos en el programa dirigido a esta gente que te necesita gritos también que se les deje un poquito del folclor de cada país por eso en cada presentación que hago bienvenidos hermanos ecuatorianos y latinos del mundo comparando las circunstancias que rodearon sus inicios con la realidad de su presente Hilda Murillo analiza los errores que le hicieron aceptar condiciones de honorarios pocos favorables lo que incidió en la multiplicación de sus esfuerzos para darse a conocer a través de sus discos y sus exitosos recitales yo era una niña todavía y se pagaba tan poco y los artistas cobrábamos muy poco una de las causas que debimos desde nuestros primeros momentos de no haber aceptado cobrar lo que nos ofrecían sino haber puesto una regla de pago al cual me merecía como artista siempre han sido sus esfuerzos personales los que la han llevado lejos de su tierra natal guardando para la posteridad el recuerdo de una inmensa cantidad de actuaciones internacionales junto a grandes figuras musicales de América y de Ecuador cientos de discos grabados e innumerables galantones oficiales y particulares recibidos reconocida como embajadora indiscutible de la música ecuatoriana su voluntad de resaltar valores de su tierra la sigue motivando y su mensaje final es el de una mujer agradecida con Dios y con los regalos que el Señor le hizo a lo largo de la vida por eso todas las noches le digo Señor gracias gracias por lo que recibo de ti gracias porque me das la oportunidad de continuar gracias por tener mi madre aún conmigo gracias por tener a mis dos hijas a mis nietos que cada día le das algo algo nuevo siempre le doy gracias a Dios creo que la mayor satisfacción para mi como artista es que el aplauso se siente a través del público presente de pie porque yo soy muy exigente conmigo mismo en el escenario soy demasiada exigente con mis músicos que todo esté bien que todo esté presentable en el canal en mi show que todo salga bien que la gente salga bien elegante que se demuestre como talentos de verdad representativos de mi país porque tengo aparte yo creo que merece todo el respeto del público ecuatoriano también el público internacional o sea mi mayor satisfacción es que diga que bonito que talento hay en el Ecuador cada vez que canto un pasillo es como que si ese sentimiento lo tengo aquí y se desprende para depositarlo en cada uno del público que me está aplaudiendo o que está escuchando nuestro país tiene raíces musicales el pasillo no lo olvide sentir bien las sendas de tus labios vernejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos condenarme al olvido será inútil quimera como el sol en los ríos va mi sangre en tus venas y tu amor que es mi vida aunque tú no lo creas vivirá mientras viva vivirá cuando muera de tu vida entera soy el único dueño que más todas y me lleno así lleno 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 Gracias.